Hola a todos, soy Nayar Arzola García del curso de tercero del Instituto IEJADEGE y vengo a presentar mi idea innovadora con un modelo Canva. Mi idea es sobre una empresa de distribución de comida. Los socios claves son el proveedor de alimentos y los conductores profesionales para poder llevar la comida a los hogares. Actividades claves, la publicidad y llamar la atención del negocio a través de concursos, sorteos, etc. Recursos claves, conductores de vehículos para poder llevar la comida a los hogares y proveedor de alimentos, porque si no hay proveedor, no hay comida. Compuesta de valor, lo que queremos conseguir con esta empresa es mejorar la comodidad de muchas personas, ya que hoy en día no todo el mundo tiene coches, la mayoría sí, pero no todo el mundo, y pues para mejorar la comodidad. Relación con los clientes, redes sociales y plataformas digitales, o sea, una aplicación que tenemos para nuestra empresa. Canales físicos, el restaurante en sí, y canales de distribución, o un coche o una moto. Segmentos de clientes, gente que no tenga coche, que no pueda desplazarse. Ventura de costes, pues la gasolina de los vehículos, el proveedor de alimentos, la publicidad, etc. Ingresos, cobro por el alimento. Bueno, hasta aquí mi idea, espero que les haya gustado. Muchas gracias, adiós. Gracias.